La que me gusta a mí, la que, la que frontea conmigo, la nena del caserío. Ey, este es Alex The Greatest, el biónico mayor, ya tú sabes, Weeval y Alex en la casa saludando a mi gente de Colombia y de Fuleteo.com, lo que están zumbando caliente y matando a la liga. Te lo dicen Weeval y Alex. La que le gustan los metales, le gusta hangar con Weeval y Alex. Todos los fines de semana, ella sale pendiente de lo mío, de mis enemigos y de los federales. Y si nota la nebula, saca los efectos especiales. Ella es, es, mujer de respeto, lleva su incompeto, se llama y no te enabiertos. Ella es, es, de esos que le encantan los netos, ella se apureca, le consigo el amuleto.